Llegó Messi Training System, un divertido y completo circuito para entrenar como tu ídolo. Messi Training Ball, ejercita tu destreza con el pie y dominio de la pelota. Con Messi Target Goal, practica tus tiros al arco para rematar como el mejor. Messi Auto Trainer intensifica tus habilidades de control del balón. Cabeza, pecho y volea. Nuevo Messi Training System. Wabro, distribuidor oficial.